La presidenta Cristina Fernández inauguró mediante videoconferencia el nuevo edificio del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín, que permitirá desarrollar investigación básica y aplicada en materia de salud. El edificio tiene una superficie de 3.950 metros cuadrados, con tres plantas en las que están distribuidos laboratorios especializados, gabinetes de investigación y salones de conferencias. La obra demandó una inversión del gobierno nacional de 24 millones de pesos, mediante el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Universitaria. Este instituto funcionó en unos calpones que eran como un basural que reciclamos hasta el día de hoy. Eso significa que hoy podemos traer al corazón del campus y podemos traer a este edificio esos investigadores, que comenzando siendo 12 y hoy son 250. Eso significa tener más lugar para más jóvenes que hagan ciencia y tecnología para la Argentina. Es fundamental para nuestro proyecto de universidad la ciencia y la tecnología. Más del 65% de nuestra actividad está orientada a ciencia y tecnología. Nosotros tenemos 639 profesionales dedicados a la enseñanza y a la investigación. Ahora, eso no basta. Es necesario el diálogo con las ciencias sociales, es necesario el diálogo con la filosofía, con la bioética para poder tomar conciencia de lo que estamos haciendo, de las consecuencias sociales, éticas y políticas para poder hacer ciencia correctamente al servicio de las necesidades de nuestro pueblo. El camino es el que ustedes han emprendido y yo lo escuchaba recién a la presidenta y ustedes lo saben muy bien. Todos, la escuchamos todos. La vocación y el compromiso casi obsesivo de apuntalar la educación, la educación superior y fundamentalmente el desarrollo de nuestros científicos y de todos aquellos que hacen todo para engrandecer esta patria. Estuve tres años y medio, estuvimos con mi familia fuera en Estados Unidos, en New Haven, en la Universidad de Yale y en el 2000, mediados del 2007 volvimos al país y estamos desde ese momento acá en el instituto empujando estos proyectos. No hay investigación básica, investigación aplicada, hay investigación buena, de lo cual, cuyos resultados son originales, tienen impacto internacional, algunos de ellos serán aplicados a corto plazo, otros serán aplicados a largo plazo. Pero toda la ciencia tiene una finalidad única, ya sea a corto o a largo plazo, siempre y cuando sea buena y original, y esto es generar conocimientos que en definitiva redunden en la calidad de vida del ser humano. Prácticamente en vacunas, en diagnósticos, en mejoramiento animal, en mejoramiento vegetal, trabajar en mejores condiciones significa pensar mejor y tener más posibilidades, por lo tanto, de obtener buenos resultados.